Mamito, baby si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Mamito, baby si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo, pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Te insisto, desquítate con rabia apasionada Mamito, baby si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Y aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo Mamito, 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 mamito Papi, dame un consuelo,annah la angustia aquí en mi cuerpo